El orco está cerca. Arruinemos sus planes. ¡Ahí! ¡Primero, matad a Tukaragor! ¡Gritad si veis a la... ¡Oye! Le arrancaré la piel a Tukaragor y pondré tu cabeza en ella. Fue una final de año pero es algo que hagamos con la elegancia. Te Airbus All patreon. ¡Viva Amén! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!